¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo post manager, un nuevo resumen donde os explicaré lo que pasó en el segundo capítulo y así cuando hagamos el tercer directo de modo manager, pues oye, sigas ahí un poquitín con el hilo argumental, que si no pudiste ver el directo o no lo pudiste ver entero pues aquí, pum, un resumen rápido, cosa fina, cosa linda, cosa maravillosa y cuando tengamos el siguiente directo, zas, no obstante os dejaré abajo en la descripción el directo por si queréis ir vosotros allí a comprobarlo, también añadiros una cosa, vamos a tener, uy que se me cae aquí el boli, dos miniaturas exclusivas para la serie son muy parecidas y son un pelín diferentes a la vez para que cuando entréis al menú y veáis vosotros los vídeos digáis, hostia mira estoy en directo, estoy un resumen son, bueno les estáis viendo ¿no? esta de aquí básicamente es la miniatura de cuando hagamos directo, que tiene ahí un poquitín de césped y tal como que se juega y esta otra de aquí pues es la que básicamente usaremos cuando sea un resumen, que no tiene césped ni nada y un poquitín más formal dicho esto espero que revientes el like, que apoyes aquí la idea, que te suscribas, que dejes likes y que me deis mucho amor vamos a empezar con el resumen, empezamos el directo no más y no menos que perdiendo 0-1 con el Valencia en casa un partido muy injusto, hay que decirlo todo porque tuvimos pila ocasiones, lo que pasa que Diego Alves estaba en modo dios chavales y con Diego Alves en modo dios no podemos hacer nada el siguiente partido empatamos fuera contra el Granada, empatamos a unos, un partido que fue simulado y la máquina pues decidió que fuera así y es lo que hay, luego empatamos contra el Sevilla 1-1 bueno, 1-1 o 0-0, orden de memoria no me acuerdo no, 0-0, 0-0 contra el Sevilla, me recuerdo yo que fue contra el Sevilla 0-0 que falló traoré, falló traoré algunos goles bastante importantes después perdimos 1-0 contra el Málaga que bueno pues nos escucharon a Sergio Álvarez ahí de guay sin más ahí, ole, rojo directo a Sergio Álvarez qué más, qué más, qué más, qué más que por ahí ganamos a la Real Sociedad 2-1 con Douglas de Central que también fue simulado y el segundo entrenador dijo Douglas Central chaval que te la vas a sacar y ganamos 2-1 qué más, empatamos a ceros contra el Real Madrid en el Bernabéu ni tan mal chicos, ni tan mal conseguimos un empate a ceros un partido muy, muy, sí, sí que lo jugamos y tuvo muy guay, muy guay pero bueno, no fuimos quienes a abrir la lata evidentemente luego también tuvimos la Copa del Rey por medio en la ida ganamos 2-1 al Cádiz en casa y en la vuelta, ¿vale? llegamos hasta la prórroga o sea, quedamos también 2-1 llegamos a prórroga y demás historias y al final pues ganamos 3-2 después en la prórroga ganamos, o sea, perdimos, perdón, 3-2 pero por el valor de los goles fuera al meter 2 fuera, pues pasamos que por cierto, falló un penalti Carmona, ¿vale? falló un penalti ahí durante el partido Carmona ¿qué más? se nos lesionó a Morevieta, ¿vale chicos? un detalle importante se nos lesionó a Morevieta dos meses estamos muy tristes, o sea, jugó un partido de rotación en Copa y se lesionó dos meses profit, o sea, beneficio puro a Morevieta después ganamos 3-0 al Osasuna simulando con un doblete de Burgi ahí que dijo, bueno chavales, ya que me ponéis voy a marcar un doblete y perdimos 2-1 contra el Español simulando el partido ese fue el resumen más o menos de tal también, bueno, tuvimos ahí con el tema sacando juveniles poco a poco que también veo que en comentarios me dejáis me pusisteis que tengo que entrenar a los juveniles dentro del modo de entrenamiento de los jugadores así que empezaremos a entrenar juveniles ahí para intentar pues potenciarlos hasta la máxima potencia puede ser que esta noche tengamos de nuevo directo de modo manager no lo sé, no lo sé porque tengo un poquitín así plan de bajón del Sporting y tal pero bueno, igual un modo manager del Chief League House Epic Monkey pues igual cae dicho esto, pues recuerda suscribirte, comentar aquí abajo también cómo va la movida y nada nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos espero que os mole la idea espero que os mole los resúmenes que os gusten las miniaturas y nada que sabéis tenéis abajo también Twitter Instagram y todo esto puede salir un abrazo chao chau 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 Gracias.